En una gira por países europeos, Grupo Xcaret presenta la riqueza de la Riviera Maya en su oferta y brinda en el marco de la edición 2022 de los Premios Platino, la Fiesta Xcaret. Grupo Xcaret visita los mercados alemán y español, donde busca seguir impulsando los viajes a la Riviera Maya a través de su portafolio completo de parques, tours y hoteles. Fortaleció los lazos con Premios Platino en Madrid, la prestigiada gala que premia lo mejor del cine de Iberoamérica, la cual se ha realizado en Xcaret en dos ocasiones, y en el marco de la edición 2022 Grupo Xcaret ofreció en Madrid la fiesta oficial Platino Xcaret. Como parte de una estrategia de atracción y consolidación del mercado de viajes a nivel mundial, una comitiva de Grupo Xcaret, empresa mexicana líder en recreación turística sostenible y socialmente responsable, visitó los mercados alemán y español, para continuar su impulso a los viajes hacia la Riviera Maya a través de su oferta. Grupo Xcaret se ha caracterizado por enaltecer la cultura mexicana, y en esta ocasión cruzó fronteras para conquistar al continente europeo y promover con un mayor interés el conocimiento y respeto por nuestras tradiciones y recursos naturales a través de sus experiencias únicas. Alemania constituye uno de los mercados más importantes para el grupo, ya que se trata del cuarto país europeo que más visita México y que mayor derrama económica genera al visitar el Caribe mexicano. España, a su vez, representa el tercer país europeo en más viajar a México, y el primero en registrar más entradas aéreas a Cancún durante el 2021, dada la gran conectividad aérea que tiene con el estado de Quintana Roo. Durante esta gira, los representantes de Grupo Xcaret se reunieron con medios de comunicación locales, agentes de viajes, tour operadores, y aerolíneas líderes en el sector turístico en Frankfurt y Madrid, a quienes presentó su portafolio completo de tres hoteles, siete parques y cinco tours, además de dar a conocer sus más recientes aperturas. Hotel Xcaret Arte en el segmento de adultos, la casa de la playa para el segmento de ultralujo, y Xcaret Xilin la nueva experiencia del grupo conformado por los servicios de ferry y catamarán que parten del embarcadero Isla Mujeres Big Xcaret, ubicado en Cancún y con destino a Isla Mujeres. Para cerrar con broche de oro esta gira y tras el rotundo éxito de las dos ediciones de Premios Platino celebradas en Xcaret en 2018 y 2019. En el marco de la edición 2022 de esta prestigiada gala, llevada a cabo el 01 de mayo en Madrid, Xcaret fue patrocinador de la fiesta oficial de Premios Platino, bajo el nombre Fiesta Platino Xcaret, recreando escenarios emblemáticos de sus parques y hoteles que destacan lo mejor de México. Además, los más de 500 invitados disfrutaron de la Gastronomía del Norte, Centro y Sur de México con platillos elaborados por el colectivo gastronómico de hoteles Xcaret, liderado por el director de Gastronomía Franco Maddalozo. Asimismo, durante la fiesta Platino Xcaret los asistentes pudieron apreciar la representación artística y cultural de los personajes más emblemáticos del espectáculo Xcaret México espectacular que viajaron desde la Riviera Maya hasta Madrid para maravillar a los espectadores. Grupo Xcaret es un digno representante de la industria turística en México. A través de una original oferta de hoteles, parques y tours enmarcados en el concepto único a nivel mundial iPhone inclusive, el cual ha revolucionado a la industria turística y que indiscutiblemente ha conquistado al público europeo. La misión de Grupo Xcaret es hacer más feliz al planeta al contagiar su gran amor por México y su visión única en recreación turística sostenible. Desde su fundación, el grupo ha implementado prácticas para fomentar el turismo a las que orgullosamente nombran como Xostenibles, que se caracterizan por generar un impacto positivo en el entorno social y en el planeta, a través de una visión que promueve la equidad de género, la inclusión y la diversidad. Grupo Xcaret representa una gran familia que comprende productos muy completos e integrados para ofrecer el mejor entretenimiento, diversión y experiencias únicas rodeadas de la riqueza cultural, arqueológica y natural de México.